No se le va a ver nada. Ahorita la saca de aquí. Ya hizo. Aquí se ganan dos horas, cinco minutos. No, 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 no. Es que uno anda con la familia y el otro se quiere meter. El otro anda puro de tierra, ¿no? Anda solo. Seguro que un minuto es joven, porque no quiere caer. Igual está malísimo, como dicen los inicios. Vean qué pelea ahorita. Vean, la gente a veces quedó ahí guindada. Esos son muy lindos, pero la cacita no hay papá. Veo que el modelo de la piel va arretando. Ahorita nos mandan algo. Ahorita le mandan algo. Bueno, el puente de la Malinche lograron de cagar. El puente de la Malinche.